en las telenovelas especialmente en los años 80 era común ver a las protagonistas humildes enamorarse de hombres millonarios y estas mujeres aunque sufrían humillaciones por su origen no cargaban con el peso de un complejo de inferioridad sin embargo cuando la situación se invierte y es el hombre quien es pobre y la mujer rica el conflicto de inferioridad es casi inevitable esto se debe a la sociedad machista en la que muchos hombres se sienten amenazados por el éxito o el poder económico de una mujer sobre todo hace 20 o 30 años por eso acá quiero hacer un repaso por los galanes de telenovelas que fueron verdaderamente insufribles debido a que la mujer que amaban era de cuna de oro y ellos no comenzando con león en mi corazón es tuyo este aunque enamorado de fanny no podía evitar que su inseguridad lo dominara cuando fanny decidió irse a vivir con él en el pequeño cuarto que compartían éste se sumergió en la ironía comentarios desagradables y una actitud de constante ofensa su complejo de inferioridad se hacía evidente en cada escena chui en marimar él se enamora de antonieta y se la lleva a vivir a una choza sin embargo su amor se va opacando por la rabia y la frustración de no poder ofrecerle los lujos a los que ella estaba acostumbrada cuando marimar regresa convertida en una mujer millonaria y le tiende la mano chui no puede soportar su condición de peón y termina robándole uno de los amores prohibidos más recordados es el de adrián y gracielita en esmeralda pero aunque adrián es un hombre noble y tierno su constante preocupación por las diferentes clases sociales entre ellos llega a ser agotadora a diferencia de otras historias aquí no hay un final feliz y su amor queda marcado por la tragedia manuel en amor real aunque él herede una fortuna y se convierte en un nuevo rico su pasado pobre lo persigue conoce a matilde cuando ella ya está en la ruina pero siempre sabe que su aceptación por parte de la madre de matilde se debe a su dinero este complejo de bastardo y nuevo rico lo atormenta constantemente recordándole su lugar frente a la delicada señorita que es matilde finalmente tomás este se lleva la corona al galán más acomplejado de todos estela la protagonista le deja claro que lo único que le causa pena no es su condición económica ni sus orígenes sino sus interminables complejos